¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, aquí estamos en Fútbol Picante, Jared Borghetti, Dionisio Estrada, Jorge Pietrasanta, Ángel García Toraño, Felipe Ramos Rizo y Heriberto Murrieta. Aquí está la encuesta del día de hoy, Cruz Azul, empata a cero, frente a los Xolos que se salen con la suya, el equipo de Tijuana que viene a arrancarle un punto a Cruz Azul en el debut de Caixinha, en el equipo cementero el día de hoy en la fecha uno del torneo, y la pregunta decepcionó el arranque del Cruz Azul, con eso vamos a comenzar, vamos a ver las imágenes de este partido en la cancha del Estadio Azul, venía a Tijuana a buscar el empate y lo consigue merecidamente ante el equipo de Caixinha Jaret, que tuvo algunas oportunidades en este partido, pero el público termina inconforme en el Estadio Azul de la Ciudad de México. Sí, Heriberto, buenas noches a todos, compañeros, sí, obviamente todo el mundo espera un buen arranque de su equipo y sobre todo cuando juegas en casa de Cruz Azul, pues bueno, ya sabemos cómo es la situación, siempre esperando ser mejor que el rival, todo el entorno que se maneja a su alrededor, la llegada de un técnico nuevo, algunos jugadores también que se incorporan, las necesidades del club, de los triunfos, de los títulos, hacen que sea más necesaria una victoria al inicio del torneo, pero creo que hay que darle tiempo a Caixinha, el equipo trabajó por un tiempo con Paco Gémez, tienen todavía la idea de cómo jugar en ese sentido y es de cierta forma poco a poco irle sacando esa mentalidad o esa forma de trabajo y esa forma de jugar durante un partido. Fue increíble Jaret. Sí, 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 les faltó también un poquito de suerte, yo creo, en la parte para definir a los dos equipos. Sí, dos ceros a cero, dos empates a cero el día de hoy, en la fecha uno del torneo. Ahora, yo no sé por qué de pronto... Este es de Vaca. Ah, sí, Vaca, Vaca. Carnaxia ha sido el partido. Sí, dos oportunidades claras. Una de Mora también en el primer tiempo. Casi también hubiera perdido. Ahí también, en la de Orozco anterior también. Caixinha dijo en conferencia de prensa, no tuvimos posibilidades para meterla, nos faltó contundencia. O sea, yo no sé por qué la gente esperaba algo diferente. No puedes esperar algo diferente cuando el técnico tiene un mes trabajando, más allá de las incorporaciones que llegaron. Sí hay que darle tiempo. Creo que no decepciona. Por lo menos era lo que yo esperaba de Cruz Azul. Y sigue faltando en ese renglón de la contundencia, tal como pasaba con Gémez. O sea, de pronto genera, tiene un par, dos o tres oportunidades de gol, y no termina de definir. Y es importante que los hombres al frente clave de Cruz Azul, sobre todo Mora, que es el goleador, el referente de área, sea más contundente. Yo entiendo perfectamente lo que dice tanto Jared como Dionisio, de hay que darle tiempo. Pero en esta temporada, o sea, estamos en la jornada uno. Claro. Si le vas a exigir a Cruz Azul que gane todos los partidos desde la fecha uno, y se vea bien desde la fecha uno, pues estamos todos locos, ¿no? Yo sí pienso que hay que llevarlo en esta temporada con calmita y pensar que para la siguiente jornada ya puede mejorar. Me agradó lo de Madueña, me gustó lo de Fierro también, me gustó. Y pues de Mora que tiene que definir esas, como hoy lo hizo el delantero de Pumas, Castillo. Entonces, yo creo que hay que llevarla con calmita, pero en esta temporada tiene y va a dar resultado a la máquina. El que va a dar calmita no significa que tengas que solapar o ser muy condescendiente. No, pero estoy hablando de, ¿no? Lo que pasa es que también... Jornada a jornada tiene que mejorar. El estilo de juego que él utilizaba en Santos era diferente, ¿no? Al que jugaba Cruz Azul con Paco Gémez, ¿no? De más retención de balón, de más toques. En Santos era mucho más directo, de mucha y de vuelta, recuperar el balón lo más arriba posible. Entonces, va a tener que adaptar su estilo de juego a los jugadores que tiene. Y si le dan para poder jugar de esa manera, seguramente así lo intentará. Es cierto también que es un técnico que conoce el fútbol mexicano y sabe las exigencias, sobre todo de Cruz Azul. Sí de la liga, pero sobre todo de Cruz Azul, de lo necesitado que está la afición de buenos resultados. Entonces, yo creo que él mismo va a ser un técnico que se va a exigir a sí mismo y de cada semana ir demostrando un avance y acercándose a la forma de juego que él pretende. Sí, pero no puedes desde la fecha uno presionarlo a que gane todos los partidos. Y esperar un cambio superlativo. Bueno, sí, sí también. Estar a ganar puntos en casa desde la fecha uno, ¿no? Hay que ganar como sea, pero después vamos mejorando. Primer tiempo no estuvo tan mal. Yo rescato lo de los refuerzos Madueña y Fierro, a mí me gustaron el día de hoy. Tampoco podemos exigir en la fecha uno un cambio superlativo de Cruz Azul. No, es que no estamos hablando de... También estaríamos locos nosotros. No estamos hablando de cambios superlativos o que viéramos al Cruz Azul campeón de hace 20 años, ni que viéramos a un Cruz Azul tan efectivo, pero sí decepciona el resultado. Hay que analizar el resultado, acaba decepcionando. Yo le doy mucho mérito a lo de Tijuana, que es un muy buen equipo. Y Tijuana va a pelear, no lo hemos mencionado. Bueno, entonces... Al rival, el rival tiene mucho mérito. Le das mérito a Cholos. Caicinha necesita seguramente... Se decepciona el resultado por Cruz Azul o por los dos. Los futbolistas de Cruz Azul saben que a partir de ya necesitan empezar a dar resultados. Este equipo está diseñado para dar resultados desde ahorita. No en la fecha cuatro, ni en la cinco, ni esperar a ver si el Cruz Azul puede lograr la clasificación. Si empieza a dar resultados en la cuatro y califica y es campeón, ¿por qué no? ¿Por qué, Pietra? Porque tiene un plantel para empezar a dar resultados. Para empezar. Para empezar a darlos. Y llegan incorporaciones que se tienen que comprar al estilo de juego. No hago también. ¿Quieres hablar de Cholos y Coca o quieres hablar de Cruz Azul? El resultado, estoy hablando de los dos, porque jugaron dos equipos. Por eso, pero... No, los partidos los juegan generalmente dos equipos. Pero te estás refiriendo al tema de Cruz Azul, ¿qué hay que decirle? Estoy mencionando... A ver, Inicio, entonces... Estoy mencionando que a Cruz Azul... Aplaudes la forma de venir a jugar de Cholos y que rescate un punto con un técnico también nuevo. Para Cholos... Del otro lado no podemos practicar y de este lado sí. Sí, es que uno es visitante y el otro es local. Para Cholos no es decepcionante... Porque uno es Cruz Azul y el otro es Cholos, Martín. Para Cholos no es decepcionante... Seguramente. Para Cholos no es decepcionante el arranque o sí. No, ¿verdad? Vino a jugar contra Cruz Azul de visitante y sacó el resultado. Depende cómo saques los resultados. ¿Quién consiguió el objetivo hoy, en la fecha uno? No estoy hablando de conseguir objetivos a corto, ni mediano, ni largo plazo. Hablo del partido de hoy. El partido de hoy que Cruz Azul necesita ganarlo... Pero tanto como decepcionante... No, no, no. A ver, pero ¿cómo es la pregunta? Decepciona para mí, acaba decepcionando por el resultado. El funcionamiento... ¿Qué acaba decepcionando? ¿El partido o Cruz Azul es el buen resultado? El partido también decepciona un poco. Tendrá que ir mejorando el funcionamiento de Cruz Azul. Ni lo viste. Pero el resultado, por supuesto, que acaba decepcionando a la ofición de Cruz Azul, al propio Caicinha, si se lo preguntas, le decepciona el resultado. Y me imagino que al futbolista de Cruz Azul hubiera querido Cruz Azul arrancar ganando. Pero Caicinha se va decepcionado porque en conferencia de prensa, cuando él habla, dice Tuvimos tres claras y no supimos meterla. Debimos haber ganado el partido. Eso decepciona a Caicinha. A mí Cholos tuvo un par, ¿eh? Sí, pero en el... A ver, Cholos tuvo un par, pero sí Cruz Azul tuvo mayor propuesta que Cholos. Eso no se lo podemos quitar a Cruz Azul. Totalmente, totalmente. Digo, tiene la pelota en el primer tiempo, me gustó más que en el segundo tiempo. Y por eso para mí no decepciona el arranque de Cruz Azul. Si me dices igual el resultado, pues sí, porque siempre quieres ganar tus juegos. Pero no le puedes exigir de inicio a Caicinha, repito, que gane todos los partidos. No digo de Caicinha. Porque si no, ya me va a decepcionar. Vuelvo a aclararlo. No hablo de Caicinha. No, todavía tres, cuatro. La llegada del Gullit. Hablo del resultado de Cruz Azul. Ya llegó concierto a la ciudad de Cruz Azul. Y además, Cruz Azul, le falta el Gullit, le falta Montoya. Ya cuando esté todo el equipo, entonces no hay que darle contemplación a Cruz Azul. Hoy siento que está siendo duro con Cruz Azul. No estoy siendo duro con Cruz Azul. Llegar a decir es que le falta el Gullit. El Gullit acaba de ser considerado apenas. Es un equipo que mantiene la base. Y Montoya lo mismo. Sí cambió al técnico, pero que mantiene la base. Y es un equipo que tendría hoy que haber ganado el partido. No juega como el técnico quiere. Claro, eso lo entendemos. No. Que juegue como Gémez. Don Gémez dirija las palmas. ¿Sabes quiénes sí salieron decepcionados a jugar con los abucheos? Sí, hombre. Los seguidores de Cruz Azul que al final... Pues como vamos a lo mismo, ellos están desesperados. Por las expectativas que se generan. Por eso, de acuerdo a las expectativas que se generaron en el arranque de Cruz Azul... No, pero es que las expectativas no deben estar basadas en el primer partido. Las expectativas deben estar basadas en lo que hagan el final de la temporada regular durante diecisiete jornadas. Por eso estamos hablando del partido de hoy. Estamos hablando del resumen del clausura dos mil dieciocho. Pero los aficionados no pueden esperar mucha memoria de Cruz Azul. En el primer partido. ¿Por qué no? Es que es el primero. Lo que la gente más gritaba hoy era Chaco, ¿no? Extrañan al Chaco Jiménez. No les gustó la manera en la que salió. Yo aquí mismo señalé que no eran las formas. Pero bueno, eso ya es parte del pasado. Ya vamos para adelante. Pero también Chaco fue con Pachuca. Pachuca terminó perdiendo. Y no pasó nada con el Chaco. Como si Chaco le hubiera dado a Cruz Azul. Se fue también un jugador que creo que le dio mucho también a Cruz Azul. Que fue como Gerardo Torrado. Y no hicieron todo el rollo que traen con Chaco, ¿eh? Porque nos encanta siempre poner hasta arriba a los extranjeros y al mexicano que se entregó, que siempre fue profesional para Cruz Azul con Gerardo Torrado. Y no hicimos tanto arbueno. Totalmente de acuerdo. Los dos se entregaron, los dos. Gritarle a Chaco Jiménez, ¿no? Y hasta fuera del equipo. De hecho, jugaba casi a la misma hora con el Pachuca. Por eso. Ya no tiene sentido. Pero saben que por eso Caixinha dijo, hay que dejar el pasado en el pasado. Hay que dejar el pasado. El problema es que Cruz Azul carecía de líderes. Y el líder y el ídolo, el último, o cuéntenme de otros más, era el Chaco. Comparto. Pero la gente acaba saliendo tan decepcionada que está más pendiente de que Chaco salió de Cruz Azul que de lo que hizo su equipo hoy en la cancha. Hablamos de la gente, hay que ponernos también, de repente, en el lugar de la gente que paga un boleto, que va al estadio y que quiere ver a su equipo ganar. Yo no estoy diciendo que Cruz Azul vaya a fracasar. Pienso que Cruz Azul va a clasificar y que va a caminar muy bien y que es muy buena la apuesta de Caixinha. Pero hoy el que sale del Estadio Azul a las siete y que fue a ver a su equipo, no sale satisfecho. Ah, eso es distinto. Es distinto decir, no sale satisfecho a salir decepcionado. No, sí salió decepcionado. Pero es muy distinto, no sale satisfecho a salir decepcionado. Ah, bueno, entonces explícate. Ahora corrige sobre la marcha. Sale decepcionado como arranqué. ¿Corrige sobre la marcha? Eso pienso yo. El aficionado Cruz Azul, ahí mira ahí dice, decepcionó el debut de Caixinha, setenta y seis por ciento. No, se te hace para acá para lo que ya está iniciando. ¿Tenías que mencionar la palabra cuántas veces o qué? A ver si se la prenden. Lo que dijo Caixinha sobre la demanda del público en torno al Chaco Jiménez. Le digo que es la mejor plantilla en términos de mentalidad, de ambición y de calidad individual Que se traduce después en calidad colectiva Y sin duda estoy muy contento y muy satisfecho con la plantilla que tengo Las instituciones son hechas de grandes jugadores Y Chaco sin duda fue un gran jugador Pero la vida es hecha de ciclos Yo sé que a mucha gente le gusta estar acordando del pasado Pero el pasado para mí está en los museos En un museo cementero habla Caixinha sobre Chaco Jiménez En el buen sentido de la palabra Yo creo que ya no hay que estar pensando en Chaco Jiménez Chaco terminó su ciclo, Caixinha fue muy frontal con él Le dijo que no venía al caso en su plan futbolístico estratégico para este torneo Chaco estaba jugando en Pachuca al mismo tiempo prácticamente el día de hoy En esa voltereta del equipo universitario que vamos a ver más adelante Y creo que ya no tiene ningún sentido recordar a un jugador que ya se fue Yo creo que es cierto lo que dice Caixinha La historia y la traición de los clubes y los títulos y todo eso Pues se reflejan en tus vitrinas, en las cosas que has ganado, en los trofeos Que están ahí, que puedes ir a tomarte fotos y eso Pero todo eso se va complementando con tu presente Y hoy creo que Cruz Azul, América, Pumas, los equipos llamados grandes de México Pues han como dejado de lado un poquito el ser nombrados ya los favoritos torneo tras torneo Hoy nos hemos dado cuenta que los equipos de, en este caso de Sí, eres y Monterrey De Nuevo León Pues son los rivales a vencer Sí, claro Independientemente Ahora Que no tengan la historia Ni los títulos Ni el arrastre Ni la publicidad Ni nada de lo que tienen Pero hoy por hoy son los más potentes Pero hoy Sí, pero Los equipos Pero Jaret, déjame entenderte No puedes, no puedes hacer a un lado tampoco el pasado No, pero claro No, pero una cosa es decir Que ya Va a ser favorito siempre De acuerdo Pero una cosa es decir que ya el Chaco es parte del pasado en este equipo Y otra cosa es que digas que todo el pasado de Cruz Azul lo dejes en un museo Porque la gente no se olvida O sea, el pasado y el reciente son muchos años Y el que forma tu presente De no conseguir nada Refiriéndose concretamente a Chaco Me parece que es adecuada La declaración de Caixinha Porque ya está en otro equipo O sea, ya no es parte de Cruz Azul Seguramente a Cruz Azul es trabajo De eso no tengo duda Me parece que va a andar bien Cruz Azul A mí también Tiene muy buen plantel Comparto lo que dice Caixinha Muy buen plantel Cruz Azul Y a Cruz Azul habrá que exigirle De acuerdo a lo que representa Cruz Azul Aunque ha dejado de hacerlo durante los últimos torneos Pero a Cruz Azul sí Desde hoy Igual al Gullit No habrá que decir Ya llegó el Gullit Pero como estaba en Escocia A ver si en la fecha 3 está bien No Oye Ángel Ya Hablando de hoy Hoy para todos Tienen mucho mejor ritmo Es normal de vida Unos se van y otros llegan Yo no entiendo por qué Carlos Peña No pudo contestar como si fuera Un secreto de Estado El dar una declaración Yo creo que es un premio demasiado grande Para el Gullit Peña Llegar al Cruz Azul Después de una carrera tan intermitente No deja de ser un jugador con excelentes condiciones Pero siento que se le ha ido yendo el tren Y no acaba de consolidar Es su última oportunidad Llegar a Cruz Azul es su última oportunidad Y sea de buena fuente que Caixinha así lo piensa No, si él sintió que allá en Escocia Hubo un, por parte del Gullit Peña Una estabilidad Tanto en sus problemas que tenía Por supuesto con el tema del alcohol Y también con su familia Y que le gustó Y que algo positivo le vio como para decir Exacto, por eso lo termina trayendo Y sabe que es última oportunidad Del Gullit Peña en el fútbol mexicano Con Cruz Azul Y por eso lo trae ¿Para qué le costaba al Gullit Dar una declaración esta noche? A lo mejor se lo pide Yo entiendo Beto Y muchas veces lo comentamos A mí me parece que esa solicitud A mí me parece que esa solicitud De Cruz Azul Para tratar de hacer una presentación El día de mañana No sé ¿Pero qué tiene que decir? Que declares ahí Es que yo no voy tanto con el jugador Tared lo fue Hay veces que la directiva Llegas con un refuerzo de lujo Esa es a dónde voy A lo mejor El equipo te dice Calladito y te vamos a presentar En la noria Con bombo y platillo Y vamos a decir que refuerzo ¿Pero qué tiene que pudiera decir Gullit Peña? No, nada Nada Pero la directiva muchas veces Es la que provoca Beto que no declaras Pero además ¿Qué pasa si el jugador Le dice a la propia directiva O a quien lo vaya a recibir? Creo que era Carlos Villar El que estaba ahí Que lo fue a recibir ¿Sabes qué? Dame por lo menos dos minutos En dos minutos Termino lo que quiera yo decir Y se acabó Estoy muy contento De llegar Estoy muy feliz Estoy contento De poder regresar Estoy contento De regresar Porque si no Quedas como un sangrón ¿No? Quedas como un sangrón Oye llega y no quiere declarar ¿Qué le pasa? Lo más importante ¿Quién es de Hollywood o qué? No Ojalá ya hable en la cancha Yo afortunado en llegar a Cruz Azul Primero a ganarse la titularidad Primero a buscar Tiene la ventaja De que Caicinha es el que lo trae Y el que lo pide Y que lo conoce bien Pero también Hay que empezar a exigirle Igual al futbolista de Cruz Azul Con el técnico Yo coincido mucho con lo que dice Dionisio Si Caicinha lo tuvo en Escocia Y el tiempo que trabajó con él Se dio cuenta que es un jugador Que todavía le puede sacar algo Por eso se animó a traerlo Sí, sí, claro Ojalá y que Willett pueda creer más en él De lo que la gente Y de lo que el alrededor Siempre pensado Piensa que puede dar Porque para mí creo que desaprovechó Una gran oportunidad De haber jugado un mundial Porque estaba para jugar el mundial de Brasil Claro Yo lo veía dentro Estaba llamado a ser titular Sin lugar a dudas Y ser importante en el cuadro Y luego desaprovechó otra grande en Chivas Y desaprovechó El problema del Gullit pasa en la total Sin lugar a dudas Las condiciones lo tiene Por Miguel Herrera No juega prácticamente porque Es otro Sí Yo que más quisiera Pero en realidad No estaba para jugar Para 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 Pasar sus mejores años Sí Está pasando Parece que si esta es la última ¿No? Es el último tren Entonces Si Caicinha lo trae Que es un tipo Bueno Lo conoce de ahí de Torreona Muy disciplinado Muy disciplinado Quiere decir Que el Gullit Ya cambió su vida Porque si no Ni loco Ni loco lo trae Y ojalá y lo haga Porque aquí En la Ciudad de México Es lo que te digo Diferente Estaba allá Y allá También estaba En Guadalajara Aquí lo conoce todo el mundo Vamos a ir contigo Felipe Para El análisis del arbitraje Del Cruz Azul Tijuana Adelante Felipe Buenas noches Hola Beto Buenas noches Ya comentaban ustedes Del partido Hay una jugada Que comentabas tú Beto Que bien pudo ganar Casi al final Cruz Azul El partido Pero hay un detalle Muy importante En esta acción Que por falta De concentración Se le escapa Se le escapa César Ramos Hizo un buen trabajo La verdad A mí me gustó Cómo manejó el partido Amonestó en el momento Si esto hubiera terminado Si esto hubiera terminado en gol Error grave Tenía menos de medio segundo Que se había parado el balón Estaba en movimiento todavía Esos son los descuidos Que no puede tener un árbitro De la categoría de César Sobre todo Porque va a ir a una copa del mundo Si esto le pasa en una copa del mundo Pues lógicamente Lo van a regresar Entonces hay que No hay que perder de vista Nunca la pelota Reanudar cuando el balón Está detenido Porque afortunadamente Para él No cayó el gol Pero si hubiera sido Un error grave En este partido Beto si me permites Ahora que viene lo del VAR En teoría Felipe Puede ser un buen ejercicio Te lo pregunto Lo desconozco Esta jugada Termina en gol La pelota está en movimiento La puede revisar el VAR Y decir No cuenta el gol Porque está en movimiento Esto es válido Pero hay que Hay que ver también ahí Porque termina en gol Se va a revisar por Oficio Como se dice No porque lo pide El árbitro ¿Quién lo pide aquí? ¿Cómo sería el tema? De arriba De arriba le pueden informar Oye el balón no estaba detenido Los árbitros Chegamos la repetición Y compra la petición Del audífono Exacto Porque el árbitro Hay que recordar Que en el VAR Siempre el árbitro Va a ser el último Que va a tomar la decisión Aunque le digan de arriba Que revise Si él quiere revisa Y si no no Pero aquí si le pueden decir Oye el balón está en movimiento Hay que revisarla Y tendrían que regresar Es una sugerencia del VAR Exacto Que la compra o no la compra El árbitro central Vamos a ir a una pausa Y volveremos enseguida Gracias 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 Gracias